Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Libra. Libra, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, carta del juicio, Libra. Ok, saltó el colgado. Wow. Paje de espadas. Siete de copas. Ocho de copas, Libra. Wow, qué fuerte esto. Tu gran karma aprendizaje se está liberando porque por fin estás dejando atrás todas esas ilusiones, sueños, ideas de algo que puede ser bonito o algo que te gustaba, algo que te encantaba, pero que de alguna manera era difícil aceptar que te estabas forzando mucho a que sucediera. O estabas dando demasiada energía o se estaba poniendo todo demasiado caótico, demasiado intenso para que algo de verdad se diera bien. Es como decir, vamos a hacerlo simple, no sé, alguien que te gustaba, pero de pronto dices, pues no, la persona no conecta conmigo realmente, no me habla o intento conversar, conectar, o ya hice lo posible o estoy presente y nada fluye, nada sucede. Pero tú te haces la idea, es que es con esa persona que todo sería perfecto y todo. Y lo mismo puede ser en otra cosa, en un proyecto de vida, en un trabajo, en algo que Libra, no te estoy diciendo que no se te va a dar, pero con esta línea de cartas se te va a dar de otra forma. Se va a dar en unas circunstancias probablemente muy diferentes, muy opuestas e inesperadas y justamente el gran karma y aprendizaje será tomarlo desde esa diferencia energética, desde esa diferente posibilidad. Recuerda, Libra, que tú haces el 50% y el universo como gran espejo divino hace el otro 50%. Esto es como pide y se te dará, pero detrás del pide es haz, cambia, transforma, crea y el universo te va a reflejar lo mismo en el mismo nivel de energía, más, no siempre va a ser lo que tú estás pensando, ¿de acuerdo? El universo es sabio, por eso existimos, porque nos ha creado, somos el universo, somos la misma conciencia, solo que nosotros tenemos un cuerpo físico y el universo no lo tiene, pero justo crea, genera posibilidades de existencia y somos nosotros eso, pero en un cuerpo, el universo en sus estrellas, soles, galaxias, pero de alguna forma, Libra, no te digo que seamos ingenuos, pero muchas veces nuestra verdad, nuestra forma de creer cómo estar en paz es nuestro mayor karma. Ser tan determinantes con nuestra verdad, así debe decir, así estoy en paz y esta va a ser mi paz, pero ¿cuál es la señal? que no estoy siendo feliz, que puedo quedarme en una ilusoria verdad, en un ilusorio equilibrio, en una ilusoria forma en que todo está avanzando y realmente no. Y aquí parece Libra que el primer gran aprendizaje es retirarte de todo esto, que, a ver, vamos a ponerlo así, o ya llevas mucho tiempo detrás, ejemplo, de una persona, o ya llevas demasiado tiempo diciendo, ah, va a funcionar así, o lo haré mañana, procrastinación y nunca arrancas, o de plano, te estás aferrando a ideas que no son realmente tu esencia, a formas de estar en la vida que realmente ya no te están haciendo feliz, y esto puede ser mucha influencia, de personas que tal vez te están generando justo esa contradicción, entre lo que el universo te da como señal, Dios, el universo, la evolución, y personas que sí, pues sí, humanos, ¿no? que están aquí en la realidad, que no es algo que sientes, que conectas, sino alguien que directamente te dice, ay, Libra, eso está mal, no deberías de ser así, esta es tu oportunidad, entonces, esta contraposición energética entre lo que nos da miedo, pero sabemos que nos está permitiendo avanzar y evolucionar, y entre lo que todo mundo hace, igual, repetitivamente, entonces, es como, es el punto clave entre ir más allá de lo cómodo, y soltar todas esas ideas, sueños, cosas que queremos en la forma en que los demás lo quieren, o de plano, ya decir, a ver, ¿qué está pasando? yo estoy haciendo las cosas bien, pero no se están dando, ¿qué es lo que está pasando? pues justamente eso, Libra, sigue haciendo las cosas que sabes que están bien para ti, pero sigue cambiando justamente la manera de alcanzarlas, no te determines, aquí seguramente hay un aprendizaje bien cañón, bien duro, en el que probablemente te está costando aceptar que algo es mejor para ti, algo que incluso puede que tú rechazabas, Libra, mira, lo voy a poner simple, a mí me pasó, es como, ah, odio el jugo de naranja, digo de, no, de naranja me encanta, de zanahoria y de betabel, me da asco, desde niño, y no, que terrible, que feo, es muy intenso el color, y oh sorpresa, lo tomas, y aunque no te guste el sabor, te hace súper bien, en el estómago, en la piel, en tu sistema, y es ahí donde estás entendiendo que muchas ideas, creencias, formas, que tal vez, no sé, tuviste una mala relación con esa situación, con ese objeto, con esa experiencia, o con ese tipo de personas, hasta decir, ay no, esa persona que habla con ese tono de voz, ya me cayó mal por eso, justamente esas pequeñas conexiones energéticas que te distorsionan, están cambiando ahorita, y de nuevo, parece Libra, que aquí estás siendo, o estás entendiendo que, la felicidad, o tu forma de estar en feliz, en paz, en equilibrio, está siendo súper diferente a la de antes, que probablemente ya no se acopla a como es la mayoría, a como lo hace la mayoría, es como decir, yo soy feliz cuando tengo, ejemplo, las posiciones materiales, dinero, o me veo súper bonita, bonito, y de pronto lo haces, no está mal, querer verse bien, o tener, o querer tener dinero, no está mal eso, la cuestión es, si ahí yace tu felicidad, y probablemente has hecho algo libre en estos días, que dijiste, ay desde hace tiempo quiero hacer esto, y lo haces, y de pronto estás ahí, es como, ¿qué pasa? ¿a qué hora estoy siendo feliz? ¿a qué hora disfruto? Entonces, ahí estás entrando, justo en el gran entendimiento, de que, tu felicidad, es abstracta, es subjetiva, es la idea que tú estás creando para ti, en ese presente, no es la idea, que están creando otros, cuando dos personas están en la misma discusión, de compartir esa energía, esa vibración, esa felicidad, y flexibilizarse, es decir, yo estoy en mi onda, en mi rollo, en mis ideas, en mis pensamientos, pero estoy creando mi realidad, y la estoy disfrutando, estoy conmigo misma, conmigo mismo, y tal vez sí, le va a sumar, que me gusta como me vestí hoy, o como huele hoy, no sé, el mundo, el aire, como conectado con el sol, o lo que estoy comiendo, lo estoy tomando, me conecta, pero también comparto esa experiencia, con otra persona, que está abierta en su universo, y no, no por eso, la persona tiene que estar en mi universo, y yo, completamente en el de ella, sino, es abstracto, es como se mezcla, diferente, a que tengas que estar, de una forma, en una posición, en un mood, y que si, no disfrutas como los demás, ahí ya se generan choques, y probablemente, que un montón de personas, paje de espadas, ya tuviste como esta complicación, esta lucha, esta diferencia, ok, tú disfrutas así, tú ves la vida así, tú ves tu vida así, pero yo no, y probablemente, yo hubo un choque, ok, no, no, mi felicidad, no es así como la tuya, puede entender tu conexión, y puedo abrirme, más no me forces, a estar en una estructura, que no quiero, puede que aquí hay un Libra, que justo por el ciclo de Aries, esté empezando, a despertar ese modo, guerrera, guerrero, de aceptar, lo que no le resuena, pero respetar, pero si de pronto, alguien interviene, y no, así debes de ser, así debes de estar, así debes de disfrutar, hoy si debes de conectar, hoy no, o sea, alguien que esté, idealizando, o decidiendo, o controlando, o guiando tu realidad, de una manera muy, limitante, sobre todo, limitaciones en temporada de Aries, olvídate, justo tal vez, te pueda generar, ese peso energético Libra, y creo que con otras personas, vas a tener una super expansión, como decir, ok, tal vez no me agrada, como piensa, esa persona, pero al conectar, con esa persona, las cosas fluyen, tal vez esa persona, está así, super loca, loco, o esa persona, es super seria, pero, se permite esa apertura, se permite generar, ese puente energético, ahí es donde ves la diferencia, alguien que tiene la voluntad, la disposición, la apertura, conectar, sea como sean, sus creencias, su forma de ser, de vestir, o de disfrutar, alguien que de pronto, está queriendo forzar las cosas, incluso si te hacen sentir incómodo, incómodo, y todavía forzan más, justo esa es la polaridad karmática de Aries, que aquí venimos a trabajar, Libra, el control, la posesión, la creación de la realidad, tiene que ser, abierta, expansiva, no tiene que limitar a otros, aquí Libra, tu mayor karma, será darte cuenta, que muchas veces, tu creación, vas a entender, qué cosas, tal vez tan simples, la empiezan a limitar, de acuerdo, y no entrar en el ego, de Aries, natural, del ciclo de Aries, natural, que a todos, nos va a conectar, más a ti, porque, bueno, Aries, es cambio de energía, pero tú que eres el signo opuesto, pero que tiene grandes aprendizajes, para Aries, en este ciclo, y Aries para ti, bueno, no, de hecho es Aries, a ti, te está enseñando mucho, justamente a, posicionarte en tu trono, a tomar la iniciativa, a no dejarte, a proteger tu imperio, pero con tu esencia librana, es decir, con equilibrio, es decir, mira, te lo digo directo, nuevo lucha, nuevo talla, pero esto no me parece, y al parecer, si todavía te enojas más, y la otra persona, evoca otra polaridad negativa de Aries, que va a la guerra, hace drama, paje de espadas, hace chismes, por así decirlo, hace un rollo, pues parece que, ok, tu karma ha sido, mira Libra, por no haber puesto, las reglas del juego, desde el principio, y probablemente, que una persona, no sé si ya, terminó como pensando, que, que pesada, que pesado Libra, que estricto, estricto Libra, que, no, y tú simplemente, estás eligiendo, a ver, a ver, mi creación, mi realidad, mi universo, mi disfrute, mi esfuerzo, es así, yo puedo abrir, mi imperio, para poder compartir, con el tuyo, y perfecto, y si te alineas, con alguien, los entendimientos, y creación, de experiencias, serán, infinitas, buenas, conscientes, pero justamente Libra, aquí hay una cuestión, karmática, que también debes, integrar a tiempo, que esa gran apertura, que puedas tener, para crear con otros, o en tu universo, pues no todo el mundo, la va a recibir bien, ¿sabes? por eso aquí está, la carta del colgado, como que estás, dándote cuenta, que, tu flexibilidad, al cero, tu buena onda, o tu equilibrio, o la manera, en que tú disfrutas, para otros, puede ser, una cuestión, de rechazo, de crítica, de, de, o sea, como, te lo voy a decir, así sencillo, alguien que de pronto, ay Libra, ¿por qué no estás así? ¿por qué no te activas? ¿por qué estás tan, seria, serio? o por qué, lado contrario, estás tan, explosiva, explosivo, pero, divirtiéndote, o algo, o por qué estás tan, enfocada en tu trabajo, en tu trabajo, en tu, en tus estudios, o por qué Libra, parece que no te importa nada, o sea, cualquier polaridad, extrema de tu balanza, que tú estés disfrutando, probablemente, a una persona, ya le causó problemas, y entonces, es, bueno, eso puede ser, parte de mi karma, y cómo se relaciona, con la manera, en que quieres alcanzar las cosas, que justamente, defiendas tu forma, de alcanzar algo, y que no dejes que nadie más te diga, cómo específicamente, o sea, alguien que te quiera ayudar de verdad, te dirá, mira, yo lo hice así, o puedes hacer esto, y tú amóldalo a tu energía, pero, recuerda que esto es dual, así como, tú no te dejas, de las personas, que quieren cerrarte, debes de, también, trabajar el otro lado, de la balanza, que es el otro lado, que te dejes también, tú, abrir más, a que, hagas de otra forma, lo que quieres alcanzar, justo de un lado, tal vez digas, bueno, por acá debo de poner un límite, pero eres Libra, del otro lado, te dejes de poner lo contrario, y por acá, debo de abrirme más, sé que va a estar bien cañón, por eso tienes la carta del juicio, porque esto es, no dejes de soñar, y ábrete, pero, no te quedes, en donde ya viste, que definitivamente, las cosas no funcionan, resumen, en relaciones, parece que si vas a tener que, Libra, encontrar una manera, de posicionarte, para que, disfrutes mucho, pero tampoco dejes, que estén presionándote, energéticamente, porque, bueno, como tú eres el signo opuesto, es como, si llegara, alguien con la energía de Aries, cualquier signo, todos, estamos en el ciclo de Aries, y de pronto, quisiera poner, las energías en ti, así la manera, en que debes de equilibrar, de funcionar, de fluir, tal vez en relaciones, justo porque hubo, luna y llena libre, y luego hubo un eclipse, hace poco, tal vez en relaciones, vas a tener que ser así, es como, ah, espera, sí, puede entender, que así sea, este respeto, que fluya todo, pero, ya como yo debo de ser, y responderte, y conectar contigo, no, ese es el límite, y ahora, la apertura será, en lo que ahora tú deseas, lo que tú estás creando, cambiar la forma, y aceptar justamente, como esas cosas, que ahora estás cambiando, esa relación energética, que bloqueaste, es como lo que te decía, el jugo, puede que, te esté costando trabajo, aceptar que hay otras cosas, que te están funcionando más, que lo que siempre, pensaste toda la vida, que te funcionaría, a mí me acaba de pasar, hoy bien, chistoso, que, ya ven que me da alergia, el clima, pero pues si no lo prendo, me, y hoy tengo menos, que otros días, justo porque, me habían dado un medicamento, tomé todos los que me dieron, pero eran demasiados, y dije, no, espera, sabes que este no, justo hoy lo usé, y era, y es un medicamento, que me habían dado antes, y lo diaba, era esa sensación, de ponerte algo, en la nariz, a que te llegue hasta el cerebro, y dices, no, que horrible, y dije, no, ya, tengo que buscar algo, lo usé, y oh sorpresa, es lo que más me ha funcionado, a calmar la alergia, la reactividad al aire frío, así es la vida libra, te va a llegar en cosas súper simples, incluso hasta, o sea, yo te digo cosas muy sencillas, esto puede ser más complejo, que de pronto digas, una cualidad de, de personas que odiabas, que hay no sea una persona, y así somos, habla así, o se viste así, o piensa así, no hablaré con esa persona, y, qué pasaría, que si te llega a gustar alguien, que tiene justamente algo, que tú odiabas, y ahora cambias la relación, de acuerdo, son este tipo de cosas, que te van a suceder, porque es el cambio de la balanza, recuerda que la balanza, no sólo se equilibra así, también, tiene posiciones, sí, o sea, la balanza gira, 360 grados, también esa es una parte, de su equilibrio, cómo fluye el aire, y cómo la balanza gira, o sea, no sólo es así, sino también así, y este cambio, no siento que sea tanto así, te va a cambiar la dirección, en la que te estás equilibrando, bueno Libra, vamos a finalizar, con el tarot de Astromatrix, está intenso esto, algo más te iba a decir, que también me pasó, ah, bueno, incluso puede ser con comida, como a mí alguna vez me pasó, cuando odiaba la cebolla, ahorita lo amo, son esos cambios abruptos, Libra, que, no sé, algo muy simple, que te cambia la vida, paje de copas, ah, bueno, alguien, te está compartiendo algo, que te está ayudando a verlo, de otra manera, o sea, alguien muy directamente, te ha propuesto algo, te ha enseñado algo, que estás valorando mucho, sí, te lo estoy diciendo, alguien, te está compartiendo, transmitiendo algo, que es honesto, que es real, y que puede ser como inesperado, como decir, wow, no, no pensé disfrutar tanto, con una persona así, o en una experiencia, o en una situación, te decía, algo te está despertando tus emociones, alguien te está llevando a conectar de otra manera, con algo que rechazabas, o tal vez esto ya pasó, y ahorita está teniendo consecuencias, como, no sé, a mí antes me molestaba mucho el sol, y ahorita me encanta solearme, no, no tanto tiempo, verdad, pero pues sí, pero justo porque una vez disfruté mucho, con muchas personas, hace mucho tiempo, estando bajo el sol en la playa, es como, cambia la relación, recuerda que todo es, en la chamanería, salud, significa tener una buena relación, con los elementos, con los objetos de la realidad, con la materia, con la materia, ¿por qué crees que me da alergia, Libra? Tengo una mala relación con el frío, alguna asociación inconsciente, que intento descubrir, tengo que por eso, se me desperte esta reactividad, pero bueno, ya la trabajaremos, Libra, siete de oros, aquí me hablan de nuevo, de esta persona, con la que tuviste choque, o varias personas, o alguien que, no sé, está hablando de ti, no sé qué onda, pero, ¿sabes? es que aquí alguien sabe, o sintió, o se dio cuenta, que tú eras una persona abundante, lo que no acepta, es la actitud, que tú tienes, para mantener esa abundancia, es como alguien, que quiso entrar en tu vida, en conexión, obtener algo, como de ti, o decidir, por ti, qué ibas a hacer, no sé, con ese dinero, con ese trabajo, con ese proyecto, con tu familia, o no sé, o con tus amistades, como que quiso moverte, no lo logró, intentó mover a otros, hacia ti, distinto, hasta si son relaciones, se dio cuenta, del poder que tienes, con tu familia, o con tus amistades, o con quien estés, alineado, alineado, alguien aquí intentó, con palabras, mover esto, que era abundante en ti, la energía, las relaciones, o te digo, tu dinero, tu conocimiento, no sé, y no lo logró, ¿sabes? aquí un caos, un drama, que te hizo alguien, o no sé, te hizo ver el valor, de lo que has creado, de lo que has conectado, y que, si, incluso, alguien tal vez, intentó hacerte la, voy a decirlo así, de drama, de problema, problemático, no lo diré, tan literal, bueno, tú me entiendes, Libra, y pensó que podía, ganarte la jugada, mover energías, con otros a tiempo, cambiarte los planes, y oh, sorpresa, tú cosechaste, una buena energía, o con personas, o, eres muy responsable, con tus horarios, o con tu dinero, y todo, y aquí alguien, no lo logró, sí, yo creo que tú fuiste la persona, que más sufrió, pero en tu evolución, en tu renacer, alguien como que, se quedó, como expuesto, expuesto, Libra, o dejaste a alguien, demostrándole, que no ibas a entrar, en el mismo juego, que no estás, en el mismo nivel, de energía, de una persona, o sea, no quiere decir, que seas mejor o no, solo, no estás resolviendo, las cosas, así, caóticamente, como alguien, si, estás enojado, enojado, tal vez algo hiciste, caóticamente también, pero, ya lo transitaste, por eso, ocho de copas, todo esto fácilmente, lo estás dejando atrás, en paz, sabes, entre más pasen los días, tu evolución va a ser tan grande, que cuando te acuerdas de esta situación, parece que vas a decir, es como, que, es como, reconocer, aceptarlo, que mal estaba emocionalmente, o que tan poco, respeto a mi energía, tenía, que me dejé llevar, por una situación así, no sé, tan simplona, tan, sabes, no sé, inmadura, infantil, algo así se siente Libra, pero, sí, creo que puedes estar dándote cuenta, de lo inmaduro, lo infantil, o sea, infantil en el sentido de alguien, que ya es grande, pero actúa como si no fuera consciente, aunque es consciente, ¿sale? porque aquí alguien, perfectamente, sabía que quería, generar, o como quería meterse, en, no sé, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, porque había cosecha, pero, bueno Libra, de modo, así es la vida, respeta tu gran aprendizaje de Aries, y nos vemos en la siguiente lectura, Libra, bendiciones, los quiero mucho, ya saben, en comentarios, te dejo el link a redes sociales, ahí están las energías del ciclo de Aries, por si te resuena algo, y no lo has visto, o simplemente me quieres apoyar por ahí, te dejo los links, y también te dejo el link, en comentarios, a tu lectura de todo el año 2024, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos pronto, Libra, Chau.